Y nos vamos bailando cumbia La organización Vamos a bailar Vamos a bailar A lo que es a perrón Que toda la gente brinca de emoción Se mueve muy rico con esta canción Tojamos el ritmo desde el corazón De centro y norte y la comarcada También en sureste hay gente invitada El barco se mueve con mucho mazón Bailando ese paso, pasito perrón Vamos a bailar A lo que es a perrón Que toda la gente brinca de emoción Se mueve muy rico con esta canción Tojamos el ritmo desde el corazón De centro y norte y la comarcada También en sureste hay gente invitada El barco se mueve con mucho mazón Bailando ese paso, pasito perrón ¿Dónde están las mujeres chingonas? Con las palmas arriba Con las palmas arriba Con las palmas arriba Con las palmas arriba Bueno sí ¡Vámonos a pateando! ¡Suéltala! Pasito perrón, ron, ron, ron Pasito ilusión, son, son Pasito perrón, ron, ron, ron Pasito ilusión, son, son Pasito perrón, ron, ron Pasito ilusión, son, son Pasito perrón, ron, ron Pasito ilusión, son, son Vamos a bailar A lo que está perrón Que toda la gente brinca de emoción Se mueve muy rico con esa canción Tojamos el ritmo desde el corazón De centro y norte y la comarcada También en sureste hay gente invitada La barca se mueve con mucho mozón Bailando ese paso un pasito perrón Vamos a bailar A lo que está perrón Que toda la gente brinca de emoción Se mueve muy rico con esa canción Tojamos el ritmo desde el corazón De centro y norte y la comarcada También en sureste hay gente invitada La barca se mueve con mucho mozón Bailando ese paso un pasito perrón Y ahora más despacito dice Pasito Perrón Son, son, pasito Perrón Son, son, pasito Perrón Son, son, pasito Perrón Son, son ¡Qué goza! Perrón ¡Échale, compadre!